En medio de tanta noticia, pues que, tanta denuncia, tanta noticia que por ahí podría bajarse un poco el ánimo, César, te cuento que hay buenas noticias y hay que destacarlas, hay que destacarlas. Tú sabes, César, que a mí me costó terminar mi carrera, ¿no? Me costó, sufrí un poquito para terminar la carrera. Bueno, tenemos aquí en la cabina de RPP a alguien, a un joven de 17 años, él es José Massa Mangarre, que ya ha publicado dos libros y ha ingresado a cinco de las universidades más prestigiosas del país, con puntajes incluso en algunos altísimos. Le damos la bienvenida a José Massa Mangarre, que se encuentra aquí en RPP Noticias. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenos días a todos, señor. Un honor estar acá. No me digas, señor, por favor, dime Diego. Diego, por favor, estamos en confianza. Diego y César, estamos aquí conversando contigo. A ver, has publicado ya dos libros, tienes para empezar 17 años. A los 17 años, yo no sé en qué estábamos, no sé en qué estábamos, César, nosotros, pero aquí José se está preparando incluso para ir a la NASA, su meta. Es tú, ¿no? La NASA, el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no es cierto? Que es súper reconocido. Ha ingresado con el más alto puntaje en la historia de la Universidad Católica del Perú y queríamos conocerte y destacar tu historia, José. José, ¿qué carreras para empezar? ¿A cuáles universidades has ingresado y a qué carreras? Ok. Empecé en la Agraria, esa fue la primera. Ingresé ahí en el primer lugar general, pero postulé ingeniería informática. Después vino la Callao, postulé dos veces. Una fue Economía, la otra fue Ingeniería Mecánica. A la Católica fue Ingeniería Mecatrónica. A la Uni fue Ingeniería de Minas. Sácate un poquito más el micrófono para que te escuchen ahí. Y a la San Marcos fue en Economía también. Sí. Economía y full ingeniería, ¿eh, César? Sí. Sí, me ha dejado sorprendido. Yo a los 17 años estaba tratando de ingresar también a la universidad y mira la envidia que deben tener muchos chicos. Pero imagino que esto también es resultado, José, de la disciplina, ¿no? O sea, no es una cuestión de suerte, es algo que has venido trabajando durante mucho tiempo. ¿Cómo ha sido tu rutina en el último año o en los últimos dos años para alcanzar estos objetivos? Bueno, esa pregunta es interesante porque más bien yo considero que todo empezó en segundo de secundaria. Ah, hace un tiempo. Sí. Yo considero que ese fue el año donde tuve la preparación más importante. Justo ese año estábamos en pandemia y ese fue el año en el que todos teníamos un poco más de tiempo libre. Por ejemplo, ya no gastaba tiempo en transporte ni en otro tipo de cosas. Sí, entonces yo estudiaba bastante. ¿Te dedicaste a estudiar en la casa? Sí. Y también creo que es resultado de que por esa época me dio esas ganas de no querer memorizar fórmulas, sino que me las ponía a demostrar. Y todo quería deducirlo y ser capaz de, si me olvido de algo, lo deduzco en pleno examen, no sé qué. Claro. Y entonces creo que eso fue, a la final esa fue mi preparación. Claro, no ser memorístico, sino analítico. Saber cómo funciona todo esto para no tener que memorizarlo, ¿no? Sí, porque tengo pésima memoria. Ahí estamos en las mismas, ahí estamos en las mismas. Cuéntanos, ¿cómo es esto que apuntas a la NASA, al MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es súper famoso? ¿Cuál es el plan que tú quieres para tu vida? Bueno, ahorita yo estoy en el Cometacamp, que es una organización de Intercorp que brinda apoyo para postular a Estados Unidos. Ahorita mi primera meta, la primera que se debería, la primera que tengo es ir al MIT, que es la mejor universidad del mundo. Ahí quisiera estudiar ingeniería aeroespacial. Y ahora, también, la NASA es mi trabajo ideal, ahí me encantaría trabajar de diseño, pero eso es un tiempo. Es un largo plazo, digamos. Sí, claro. Es a largo plazo, pero también, por ejemplo, tengo otras metas ya después, como por ejemplo, ya cuando ya tal vez tenga más de 40, no sé, podría ser, tengo metas de hacer algunas empresas. Mira esa proyección, César, ¿ah? Sí, me sorprende la proyección que tiene. Tal vez a los 40 quiero hacer empresa. Él es muy metódico con esto, ¿planificas tu futuro de una manera bastante específica, José? Sí. Y José. Sí, sí, César. Y en estos temas que tú quieres salir del país, estudiar en el extranjero, ¿qué es lo que necesitas o cuál es el siguiente paso que necesitarías dar para poder concretar ese sueño, esa meta que tienes? Ahorita, lo que sigue es que ahorita estoy en las fases finales del Cometa Camp. Cometa Camp quiere decir que ya solamente me falta dar un examen, que es el de admisión, y luego estaría postulando a las universidades. Ahora, esto no es un convenio. No es que por haber sido admitido al Cometa Camp, automáticamente soy aceptado en alguna universidad top. Esto es que la universidad me tiene que aceptar. Entonces, yo postulo, si alguna universidad a la que yo postule me acepta, paso por un comité, y si el comité decide darme la beca, ahí se cumpliría la primera beca. Te estás preparando para eso. Claro. Ahora mismo te estás preparando para obtener esa beca en el MIT, ¿no? En el MIT, que es el primer paso a la NASA, porque, vamos, hay que ubicarse primero en una universidad tan prestigiosa como esa para luego dar el gran salto que, como bien tú has dicho, es a mediano plazo, ¿no? Con lo metódico que eres. ¿Qué es lo que te impulsa a ti, José? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que, yendo más allá de planes y de lo que quieres hacer, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué estudiar, ingresar a tantas universidades? ¿Por qué estudiar tanto? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, yo lo podría separar en razones, de repente, unas familiares y otras más personales. Claro. A ver, las familiares yo diría que es que yo siempre he sentido que los demás miembros de mi familia saben un montón. Entonces, yo siempre, nunca me he querido quedar atrás y eso ha desarrollado que me encanta, o sea, me encanta saber más, me encanta investigar de cualquier cosa, no solamente de matemáticas. Y la otra razón es que, ya hablando ya de la motivación por detrás de la carrera y todo eso, yo diría que desde muy pequeño siempre me ha interesado el espacio. O sea, yo he pasado mucho tiempo, por ejemplo, yo empecé a los 12 años a leer mucho e investigar mucho de la relatividad general, de la relatividad especial, de teoría de cuerdas. Leer libros, investigar en internet, imagino. Bueno, porque me interesaba mucho eso y desde muy pequeño. De hecho, recuerdo que es el tema que siempre se ha mantenido constante. O sea, a pesar de que me gustan muchas otras cosas también, el espacio, esa exploración fuera de este mundo es lo que siempre ha estado ahí constante. Ajá. Qué interesante, José. Y me recuerdas mucho a la biografía de Pedro Pablet Mostajo, ingeniero peruano arequipeño, además, que también ha sido uno de los precursores justamente de todo lo que tiene que ver con los cohetes y el mundo espacial. Pero quizá, José, ¿tienes también algún hobby? ¿En qué te entretienes cuando, digamos, dices, no, ya estudié demasiado, te gusta, no sé, ver alguna serie en especial, tal vez algún videojuego, no sé? Algún deporte, ¿no? ¿En qué te entretienes? Sí, me gusta, por ejemplo, tocar guitarra. ¿Tocas guitarra? Ahí está, muy bien. ¿Cómo aprendiste? ¿Te enseñaron en la casa, con clases? En YouTube. ¿En YouTube? ¿Con tutoriales de YouTube? Sí. ¿Y qué música te gusta? ¿Cuál es el género favorito que tienes? Rock progresivo. ¿Rock progresivo? ¿Dream Theater escuchas? Es tu banda favorita, me imagino. Una de mis bandas favoritas, sí. Perfecto. ¿Pero tocas bien las canciones? ¿Las has sacado bien o estás aficionado todavía? ¿O también eres perfeccionista en eso, digamos? ¿O aspiras a mucho también a la música? También aspiro mucho a eso. De hecho, por ejemplo, yo empecé tocando cosas de Marillion y ahí sí iba bien. Y ahora, recientemente, este año, es que he dicho, ahora quiero mejorar más aún en eso y por eso es que me he puesto a aprender cosas de Dream Theater. Claro, para quienes nos escuchan en todo el Perú, estamos hablando de bandas de rock progresivo, que es un estilo de música bastante elaborado, muy difícil de tocar, por la precisión, por la velocidad. Y es interesante que te guste este tipo de música y que toques la guitarra, que seas músico, además. Qué interesante. Para ir terminando, José, y felicitarte realmente por lo que has logrado en ese momento y lo que sabemos que vas a lograr en el futuro cercano y más adelante también, quisiéramos que le mandes un mensaje a todos los jóvenes en ese momento, que puedan estarte escuchando, que tienen sueños. No eres el único que ha soñado con el espacio en algún momento, que le ha apasionado en los planetas, que ha dibujado Saturno, que ha hecho esto, que su sistema solar lo ha dibujado en el cuarto, lo tiene. ¿Qué les dirías a los jóvenes que, como tú, sueñan con trabajar en la NASA en algún momento, con llegar tan lejos, por ejemplo? ¿Qué les dirías? Entonces, yo les diría que siempre perseveren. Por ejemplo, a mí me gusta decir esto porque siento que puede inspirar. A mí me rechazaron la primera vez que yo intenté postular al Cometa Camp. La primera vez que fue en tercero que intenté hacerlo, me rechazaron. Pero volví a postular el siguiente año y el siguiente año sí me aceptaron. Entonces, yo siempre creo que lo importante es que si tienes un sueño, primero que también tengas un sueño. Puedes tener un sueño concreto, pero también un abstracto. ¿Por qué? Porque tampoco controlamos todo. O sea, por ejemplo, tal vez mi sueño sí es llegar a la NASA, pero eso no quiere decir que me voy a frustrar si es que no llego. Porque mi sueño abstracto es tener un nivel necesario de conocimiento como para estar ahí. Entonces, si por algún motivo no llego, pero siento que sí tengo ese nivel, voy a sentirme que sí. Realizado, digo. Sí. Entonces... Qué buen mensaje. Eso yo siento que es muy importante y también nunca rendirse. O sea, si fallas una vez... Intentarlo, ¿no? Aprendes de tus errores. Esa es la parte más difícil, pero hay que aceptar cuáles fueron los errores y ya con eso vuelves la siguiente vez, pero más fuerte. Perfecto. Muy bien, muy bien, José. A qué bonito mensaje que nos has dado no solo a los adolescentes, a gente de tu edad, sino también a los adultos que a veces necesitamos entender ello, ¿no? Que no significa fracasar el no haber llegado a la meta, sino el estar intentando ya de por sí es un éxito. Y como dices, ¿no? Aprender de los errores para corregir el camino y llegar al objetivo. Bueno, muchas gracias, José. Que tengas mucha suerte y que la próxima vez que conversemos ya sea con alguna anécdota desde la NASA, trabajando allá en esta importante agencia espacial. Desde el MIT, ¿no? De Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y por las invitaciones.